Uy, el tiempo que hacía que no me pintaba yo los morretes de rojo, pues me veo monis Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, para los que no me conocéis, yo soy Isa Ya sabes, si no estás suscrito todavía, te invito a que lo hagas, activa la campanita para no perderte ningún vídeo Dale like, di like, comenta, comparte, todas esas cositas, a ti no te cuestan nada, a nosotras nos ayudan un montón Lo he dicho todo de correrilla sin ahogarme Vale, hoy os traigo un vídeo muy, muy cortico, va a ser bueno o no, porque ya sabéis que me gusta darle a la sin hueso Mi top 5 de bronceadores líquidos o en crema Vale, digo, son todos en crema Vamos a dejarlo ahí, me preguntáis un montón de veces por Instagram, me preguntáis por Whatsapp Las que tenéis, que hay algunas, quiero yo decir que hablamos por Whatsapp de vez en cuando El caso que me preguntáis por Isa, porfa, nos podíais hacer un vídeo de... Os voy a hacer top 5 de bronceadores, top 5 de coloretes, top 5 de lo que se me vaya ocurriendo Que crea que os puede ayudar y que os puede interesar Pero antes de empezar con este vídeo, quiero mandarle un besazo enorme a una suscriptora A Inma, está pasando por un momento delicaillo Y de verdad que el otro día me dedicó unas palabras tan bonitas, de verdad, para mí Mirad, no vamos a ser hipócritas Cuando una marca contacta contigo, te interesa la y te mandan cositas Pues te hace mucha ilusión Cuando tú cobras lo poco Que te llega de haber estado todo el mes currando y grabando vídeo y tal Pues también te hace ilusión y te viene muy requete bien Pero os prometo Que para mí hay ciertos comentarios Que de verdad es que están por encima de todo Es que no me pueden hacer más feliz No me pueden hacer de verdad Sentir, como os diría yo Que lo que hago, pues merece la pena ¿Sabéis lo que os quiero decir? Lo que os digo, están pasando por un momento delicaillo Y me dedicó unas palabras Me las voy a guardar para mí Aunque las podéis leer Por si leéis los comentarios, las habéis leído Que me venía a decir que en este momento tan delicado Pues que ver mis vídeos, pues que le hace sentir bien Que desconecta Y pues eso, que pasa un buen ratico Y lo que os digo, para mí eso es increíble No solo mandarle un beso desde aquí a Inma Sino a todas aquellas que habéis dedicado Un minutito de vuestro tiempo A ir a ese comentario Y darle vuestro cariño Y vuestro apoyo Y vuestro amor De verdad, es que sois increíbles Sois increíbles Y os doy las gracias Os mando a todas un besito Así de grande Y que os love you un montón Vale, dicho esto, voy a empezar a enseñaros Los productitos Y el primero que os quiero enseñar No van por orden de preferencia Os lo voy a enseñar así Pero todos están dentro de mi top 5 Dependiendo del día Dependiendo de cómo quiera mi maquillaje Que lleve o no en la piel Utilizo uno u otro Me voy a sentar bien ¿Escucháis la radial? Que luego me vais a decir que no se escuchan las obras Te tortura la cabeza De verdad, me te tortura la cabeza Vale, vamos a empezar Y el primer producto que os enseño Es el contorno bronceador Yo os digo contorno bronceador Porque yo este producto lo utilizo de brontorno Yo soy muy fan Sobre todo cuando llevo prisa Y os estoy hablando del stick de ilamasca Uy, ilamascua No sé muy bien, creo que se dice ilamasca Por lo menos yo lo digo así Pero bueno, os lo enseño por ahí En este caso yo tengo el formato mini Porque es un producto que, a ver No es que sea especialmente carisísimo Pero el formato grande Pues se sube un poquito más de precio Ya sabéis que a mí los productos mini Me parecen una fantasía Porque se gastan No se caducan Puedes probar si te gusta Si no te gusta Sin que te duela un riñón Entonces decidí coger el mini El formato mini Es un producto que se hizo muy viral Pero muy viral en su día Y es un producto que uso siempre Es que os puedo decir Que no uso otro Bueno, tengo otro de otra marca Que quiere ser un clon de este Que los voy alternando Pero vamos Me gusta un poquito más Perdonadme Pero estoy fatal con la alergia De aquí a nada Parezco Eros Ramazotti ya Que es el que uso exclusivamente Cuando no llevo nada Ni base de maquillaje Ni protector solar con color Es un producto que me gusta Aplicarlo a cara limpia Cuando quiero una cosita así Rápida, fresca Con un toquecito La verdad es que me gusta Un montón Os voy a ir haciendo swatches Es un productito Que cuando tú lo aplicas Sientes un ligero frescor Súper agradable Y es un producto Que si no estáis acostumbrados A trabajar Con este tipo de fórmulas Se os va a hacer muy facilito Porque ahora veréis Veis que tono tiene Y es traslúcido Con lo cual Es muy complicado Que te pases Se integra Súper, súper bien Es cierto Que si lo he intentado utilizar Alguna vez Con alguna base de maquillaje Siento Que la mueve Un pelín Un pelín Por eso os digo Que para mí Es mi preferido Para utilizar A cara limpia Que da Una sensación Tan bonita En el rostro O sea Tan natural Tan lleva O no lleva Algo La verdad es que me parece Un productazo Y lo que os digo Está dentro De mi top 5 Voy a seguir Con un producto Que ya os he enseñado En favoritos Porque de verdad Ya ahora veréis Como lo tengo A pesar de que De todos los que os voy a enseñar Es el último Que ha llegado A la colección Os estoy hablando Del cream contour De Primark Me consta Que todavía está disponible Porque el otro día Me escribió una chica Por Instagram Y me dijo Isa lo he conseguido Y tengo que decirte Que me está encantando Vale Es vegano Y cruelty free Yo todo lo que vea Aquí indicado Os lo voy diciendo Por si acaso Os interesa Y este producto También lo utilizo De Brontorno Pero ahora vais a ver Que tiene Un tono Un pelín Más frío Luego lo que hago Es cuando voy a sellar Con un bronceador En polvo Cojo uno Que tienda Un poquito más A cálido Hago una fusión Y la verdad Es que queda Increíblemente bonito Por ahí lo tenéis Veis la diferencia Se nota Un poquito más Y la verdad Es que me encanta Igual Se difumina Súper bien Se integra Súper bien Con la piel Creo que solo hay Este tono Por lo menos Cuando yo lo cogí No vi que hubiese Ni tester Ni otros tonos Para elegir Lo que os digo Me gusta mucho Lo que no me gusta Es el aplicador Que no me gusta Es que no me gusta No me gusta Porque A ver A ver Como explico yo esto Al final es una esponja Como un corrector Como Los coloretes De siglan Tal Que no es mi preferido Yo prefiero Otro tipo de formatos Pero es que esto Está aquí al aire Y esto se hace aquí Una costra fea No me gusta Yo cada vez Que lo utilizo Intento limpiarlo Bien limpiaico Pero bueno Se lo perdono Aunque no es el formato Que más me gusta a mi Se lo perdono Mirar como lo llevo O sea Me parece Una fantasía Y lo que os digo Me gusta mucho Combinado con uno en polvo Un poquito más cálido Incluso Si le meto a alguno Con un acabado Un poquito más satinadito Para esta época del año Creo que lo hace muy bien Se integra bien Se difumina bien Se modula muy bien Si quiero darle Un poquito más de intensidad Me parece que por el precio Que tiene Es otro productazo Y como veis No os engaño Está dentro de mi top 5 Vale Voy con un Me voy a dejar los swatches Para que vosotras Vayáis viendo Un poquito la diferencia Os voy a enseñar Otro de mi top 5 Y este sí que lo utilizo Exclusivamente Como bronceador La verdad es que me parece Una fantasía En principio Cuando lo vi Pensé que no se me iba a adaptar bien A mi tono de piel Y os estoy hablando Del Baby Good Bronzer O bronzer Por ahí lo tenéis Es de Essen Y me encanta Viene también En formato stick Lo que suelo hacer Con los formatos Sí que es cierto Que con este tipo de aplicadores Voy directa al rostro Pero cuando son En este formato stick Un truquito muy guay Es Me aplico En la mano Y con el calorcito De la mano Como que Va cogiendo Una textura Un poquito más Que luego se integra mejor Aplico brocha en la mano Y voy aplicando Mirad Que tono tiene Tan sumamente bonito Lo que os digo Lo suelo utilizar Más de bronceador Tiene un tono Preciosísimo Huele Increíblemente rico A chuches No sé que narices Le ha metido Essen A este producto Y A pesar De lo que os decía Al principio Que cuando lo vi Pensaba que el tono En mí No se iba a adaptar bien Porque se iba a apreciar poco Es un producto Que se difumina muy bien Se integra perfectamente Con el rostro Una vez que lo aplico Ya os digo Directamente en la mano Cojo con brocha Y luego lo aplico En el rostro No me mueve para nada Lo que lleve debajo Bien sea base Bien sea protector solar Con color Y da Un toquecito Moreno Playero Que te ha estado dando el sol Sabéis cuando llegáis De estar un buen rato En la playa Os pegáis la ducha Y si os ve Esa mejilla La verdad es que es un productazo Que me gusta Un montón Pero un montón Lo que os digo La textura que tiene Es cremosito El acabado No queda para nada Pegajoso Pero no es mate Queda un poquito Jugosica La mejilla Me gusta un montón También es Súper Súper Económico Y está dentro De mi top 5 Porque no paro de usarlo No paro de usarlo De hecho No sé Este producto Si Creo que sigue En el lineal De Essence Pero no sé Si lo van a descatalogar Porque es de alguna colección Es que me pierdo muchísimo Con el tema de Essence Y Catrice Me pierdo muchísimo Con lo que sacan De colección Dejan en el lineal Fijo La verdad es que estoy Súper perdidísima Pero no sé Incluso Si coger otro Porque de verdad Que me gusta Un montón Vámonos Con el Sculping Toads De Kiko Milano Este producto Lleva conmigo Un montón de tiempo En este caso Yo tengo el tono 201 Estoy detrás De otro tono Que ahora no sé Deciros Cuál es Siempre está agotado Porque es el más famoso El más viral Y es un producto Veréis Viene también En formato Stick Igual Este también Lo utilizo A modo Brontorno Es cremosito Pero este ya Tienes que Para mi forma de ver Creo que tienes que estar Un poquito Más puesta En este tipo De productos Porque Ya os digo Mi tía por ejemplo Se lo recomendé Lo compró Y me dijo A mí me queda aquí Un parche Un pegotón Me queda una cosa Horrible El truquito Es ese Yo todo este tipo De productos En stick Los masajeos O sea Los depósito En la mano Y de ahí ya Con la brochita Cojo Es un poquito Más intenso Este lo utilizo Esos días Que quiero Un poquito Más de intensidad Creo que queda También súper bonito El rollo De que pueda utilizarlo A modo Brontorno Pues me hace ahorrar Muchísimo Pero que muchísimo Tiempo Y también me gusta Un montón Lo que os digo Aunque se integra bien No mueve para nada Lo que llevas debajo Se difumina bien Se integra bien Con la piel Creo que es Un poquito Un pelín Más complicado Trabajarlo Si no estás acostumbrada Si estás acostumbrada A este tipo de productos Sin ningún tipo De problema Y ahora nos vamos Con El último Super Mega Favorito Top 5 Pero este lo uso Solo y exclusivamente Por norma general Cuando me hago maquillajes De noche Porque ahora vais a ver Cogí un tono Súper Súper potente Yo creo que es Por el tono Os estoy hablando De el Ultra Cream Bronzer En el tono Deep Tenéis más tonos Cuidado No sé cómo serán El resto de tonos Este es Potentorro Potentorro También se trabaja Muy bien Porque ya os digo Lógicamente En mi top 5 Pues os voy a traer Los que se trabajan bien Los que se integran bien Con la piel Los que me es más fácil De difuminar No voy a traer Ni va a estar En mi top 5 Un producto Que me dé guerra Es lógico Pero Cuidado Cuidado Porque Igual Creo que hay que saber Trabajarlo Por ahí Lo tenéis Es que mirar Es que es Lo que os digo Solo lo utilizo O lo suelo utilizar Aunque es verdad Que algún día Me apetece Y me lo aplico También Por el día Pero Ojo Cuidado Que roce La brocha Un poquito Y porque Hola He pasado Es súper cremoso Tiene una textura Súper cremosa Tiene Muchísima Como os diría Con muy poquita Muy poquita cantidad Ya os digo Rozar la brocha Porque Extiende Muchísimo La verdad es que da Para un montón Y me gusta mucho Me gusta mucho Sí que es cierto Que Como lo suelo utilizar En esos maquillajes Más de noche Sí que Bueno Lo suelo combinar Con algún contorno Y tal Pero también Por sí solo Me hago el brontorno Y listo Y apañado A menos que sea Para un evento más O una boda Algún evento Que te haces ya Un maquillaje completo Ya metes contorno Metes bronceador Ya metes todos los pasos Yo es que soy muy De Del brontorno Lo que os digo Me consta Que hay compañeras Que tienen otros tonos Mucho más Claritos Y también Es un bronceador Que es una fantasía Creo que el precio Está increíblemente bien Y lo dicho Si estáis ya acostumbradas A trabajar Con este tipo De productos Guay Si no Por mucho Que vosotras No tengáis Que coger Este tono Tan Ir con cuidaico Ir con cuidaico Porque es un producto Que estira Ir de poquito a poco Lo podéis modular Perfectamente Pero perfectamente No se ve Pesado Si lo trabajas Con cuidadito A capas Muy finitas Muy finitas Tiene una duración Muy muy buena Así que Nada Esto serían Mi top 5 De bronceadores En crema Y líquidos Y decirme Si habéis probado algunos Y también tenéis Y compartís conmigo Algún favorito O por el contrario Si tenéis Alguna recomendación Ya sabéis Que soy super fan De este tipo De productos Os leo En comentarios Si os quiere Una jarta Y nos vemos En el siguiente Chao